Por ti todo es verdad Por ti mi pena se va marchando Y por tus besos está mi amor Mi corazón bailando Por ti, solo por ti Escribo versos y te los canto Y me sabe el dolor a miel Cuando te estoy pensando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Tal vez recordarás Aquella fiesta de cumpleaños Unas flores sobre el mantel Y un verso entre mis manos Leí con todo amor Y nuestras manos hablaron tanto Y nuestro verso llegó Y nuestro verso llegó a su fin Y luego nos miramos Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti